Las autodefensas de Slavyansk no tienen intención de liberar a los observadores que detuvieron por sospechar que son espías de la OTAN. Rusia opina que es necesario liberarlos y asegura que tomará todas las medidas posibles para garantizarlo. Moscú está tomando medidas para liberar a los observadores extranjeros detenidos en Ucrania, según declaró la Cancillería rusa. La detención de los observadores extranjeros cerca de Slavyansk, en la región de Donetsk, no contribuye nada a bajar la tensión en Ucrania. Es la opinión del representante permanente de Rusia ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, Andrei Kelin. En este sentido la parte rusa está dispuesta a ayudar a su liberación, señaló. Creemos que estas personas deben ser liberadas tan pronto como sea posible, dijo y añadió que Rusia como miembro de la OSCE tomará todas las medidas posibles para hacerlo. No sabemos las circunstancias de lo sucedido, dónde están en este momento, pero a nosotros, como a otros miembros de la organización, nos preocupa mucho esta situación, subrayó el diplomático. Entretanto, Kelin explicó que un grupo de observadores fue invitado a Ucrania en marzo de acuerdo al documento de Viena y subrayó que la responsabilidad de la seguridad de la misión cae sobre los que lo invitaron, es decir, sobre las autoridades de Ucrania, dijo. El alcalde interino de Slavyansk, Vyacheslav Ponomaryov, comentó a Rianovosti que este vernes los partidarios de la federalización detuvieron un autobús con presuntos miembros de la OSCE y que estaban acompañados por oficiales del ejército ucraniano. Según las autodefensas, en el autobús había 12 personas, cuatro de las cuales son oficiales del ejército y el resto extranjeros de los que se sospecha que son espías de la OTAN. Ellos llevaban mapas militares de Slavyansk con puestos de control marcados, llevaban municiones, insignias militares, dijo Ponomaryov. Además, les mostró a los periodistas documentos de identidad personal de ciudadanos de Dinamarca, Polonia y Alemania. Este viernes a Slavyansk intentó entrar un autobús con observadores extranjeros invitados por Kiev. La misión extranjera trabaja en el sudeste del país de acuerdo con el documento de Viena, de 2011 sobre medidas de confianza y seguridad.